Bueno amigos miren ahora Aquí están los sitios El sitio 61 Aquí ya estamos en el módulo 2 Aquí estamos en el módulo 2 De la central nueva de autobuses Ahorita ya vamos a entrar Aquí al módulo 2 Para que vean todos ustedes Miren este es el módulo 2 Aquí es la central nueva de autobuses Donde hay diferentes líneas aquí Miren aquí está La línea La línea Así se llama la línea de autobuses Ahí está el sur de Jalisco Ahí está la ETN Que salen muy lejos Es la línea Pues está la taquilla Y aquí tenemos toda la gente Que sale Aquí venden la puro café La flor de Córdoba Y allí venden comida Aún están esas sillas Como pueden ver Como pueden ver Ahí está la sala de espera De Guadalajara Aquí están las líneas Van cuando tú quieras México Guernabaca De todo miren Aquí por ejemplo Esta es la línea Te lleva a Huayu, Roapan, Inchacán No, 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 no A muchísimas partes Ya le damos para este lado Y podemos ver que hay Hay varios puestos Como puedes ver Estos autobuses Van para Mazamitla Jalisco Ahí es un bello estado Muy bonito Que está muy hermoso Son pueblos mágicos Ahí dice Y ya para acá Este lado Está la sala de espera De los camiones Ahí está la vigilante Que orienta a la gente Y ahí está Los accesos Y ahí está Los baños Donde puedes entrar al baño Si ya te anda con chorro O tienes ganas de ir al baño Pues ya sabes Aquí está miren Hay muchos puestos De todo Aquí está un módulo de información De hoteles Que también te orientan Aquí está un módulo de dulces Y ahí venden los boletos De viva Para ir al aeropuerto De aquí de la central Como pueden ver Entonces todo esto Aquí se encuentra En el módulo 2 De la central de autobuses De Guadalajara Jalisco, México Y aquí podemos ver Los taxistas Que están esperando a la gente Más aquí Si no te pones Si no te pones Listo Te cobran bien caro Y el autobús Y el autobús que va ahí Este es gratis Este autobús Lleva a la gente Aquí los módulos A todos los módulos Y no les cobra nada Si no quieres caminar Sales aquí Y ya lo tomas Aquí lo tomas Y ya te lleva gratis Hasta la salida Como puedes ver Como puedes ver Ahí Lo tomas ¿Cómo puedes ver? ¿Cómo puedes ver el autobús? ¿Cómo puedes ver? ¿Cómo puedes ver?